Mira, cientos de usuarios replicando a mi último comentario. Me odian, me insultan a de huello, viven instalados en el pensamiento común y no pueden soportar mis lúcidas opiniones. ¡Oh, pero qué veo! No todos me ponen a parir, también hay usuarios que apoyan mis palabras. A este tal Bastión Imperial 88 parece que le mola lo que digo. Así se habla, con dos cojones, cojones arios, los dos. Mira, este otro con el Nick Petacoños for Life también me apoya. Muy bien dicho, que aprendan esas mujeres, putas, todas putas. Y Benzebú Destructor, BCN, también tiene buenas palabras hacia mi persona. Mi misión en la vida es aniquilar a todas las criaturas de la creación, pero a ti te dejaría para el final. Creía que estaba solo en el mundo, pero no es verdad. Les tengo a ellos, ellos, ellos piensan como yo, ellos creen en mí, son mi gente. Me declaro tu partidario. Partidario Ario, te juro lealtad, estaré contigo hasta el final. Moriré en el búnker si hace falta, Mein Führer. Muchas gracias. ¿Un búnker, dices? Oh, yo también vivo en el sótano de casa de mis padres. ¿Tenemos tanto en común? Yo también estoy contigo. Abajo la tiranía de las mujeres. Las conozco bien, que las he visto en porno, tuve. Ahí, ahí, un chijo documentado. Yo ansío dar muerte a tus enemigos, arrancarles la piel y hacer con ellas abanicos grandotes con los que bailar loco mía sobre sus tumbas. Cuenta con mi cúter. Oh, hermanos, gracias, gracias. Soy el faro de una nueva clase social. Soy, soy el líder del troletariado. Guíanos, oh líder. Ilumínanos con tu sabiduría y tu intuición. Tu intuición nada femenina. Eh, putas. Dinos cuál debe ser el siguiente paso hacia el apocalipsis. ¿Degollamos una cabra? ¿Una gallina? ¿Algún pelicito? ¿Lo siguiente? Dejadme pensar. A ver. Mirad, he llegado a una conclusión. Que os podéis ir los tres a la mierda. Os podéis tirar en plancha a una piscina toy llena de diarrea. Camaradería, amistades, nanay. Yo trabajo solo. Mi rollo es este. Y nada me hará cambiar. Ahí os quedáis. Citando a Groucho Marx, nunca aceptaría pertenecer a un club compuesto por mataos como vosotros. Porque entonces la gente creerá que yo también soy un matao. Y no lo soy. No, no y no. Fin de la cita. Oye, que la cita no era así. Tu cita a Harpo Marx un reto largo, anda.